Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar vuelve a decir, no olvides ser malo, cosa de eso hay que jugar Por una cabeza me dejó un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sorriendo del amor que va pidiendo, quema y nulo verá todo mi querer Por una cabeza de todas las locuras, tu boca se besa, borra la tristeza, salva la amargura Por una cabeza de un noble potrillo que nunca me olvida Y no importa perderme mil veces la vida para que vivir Cuarto desengaño por una cabeza, locura mil veces lo vuelvo a insistir Pero si un mirar me quiere al pasar, tu boca de fuego volverá a decir o pensar Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo lo vuelvo a ver Pero si algún pingo se nacer pica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, borra la locura, tu boca se besa, borra la tristeza, salva la amargura Esta es la ventanilla de San Pío Sí señor, esta es Quiero darme aquí el ordenador Quiero darme aquí el ordenador Por una cabeza, como siempre Por una cabeza, por la locura, tu boca se besa, borra la tristeza, salva la amargura Por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida Si ella me olvida, si ella me olvida Y no importa perderme mil veces la vida para que vivir Si ella me olvida, si ella me olvida, si ella me olvida Gracias por ver el video.